¡Suscríbete al canal! En la bandeja de entrada nos llegó por ahí un correo con 30 doblones o doblores, doblores creo que lo llama pool, con la cual vamos a poder ir a comprar a una tienda especial, pero no son los únicos doblones que podemos conseguir para este evento especial, digamos, sino que también podremos conseguirlo durante el desarrollo de una arena. Esta arena es la arena de pool y como verán por aquí pues yo ya la completé y dependiendo, eso sí que quiero dejar aquí en claro, dependiendo de los personajes que tengas y también dependiendo de los potenciadores que puedes colocarlo, puedes hacer la racha un poco más rápido o tardarte, tal vez más. En mi caso pues como verán me costó 17 rachas conseguir estos 2 millones de puntos porque son 2 millones de puntos. Hay que aclarar aquí también que puedes utilizar cualquier personaje ya sea de 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrellas, pero con la diferencia a otras arenas que en esta arena todos los campeones ya sea de 2 o de 6 estrellas por ejemplo, te van a sumar la misma cantidad de puntos. En esta arena vamos a poder conseguir un máximo de 120 doblones más que sumados a los 30 de un inicio sumarán unos 150 doblones, entonces tenemos un máximo de 150 doblones. Ahora la recomendación quizá para poder arenear aquí y poder conseguir un poco más rápido la racha de las arenas sería utilizar a tus campeones de 3 estrellas porque para ellos tenemos un potenciador que multiplica lo ganado por 3, entonces por ahí estuve abriendo algunos cristales para poder ver si sacaba por ahí también algún potenciador alto para otros campeones, pero se consigue más rápido potenciadores de alto nivel para los personajes de 3 estrellas, entonces si cada personaje te da 15 mil entonces vas a avanzar el triple de rápido porque para la arena de 3 estrellas puedes utilizar el multiplicador por 3, así que va a ser muy recomendable utilizar los personajes de 3 estrellas siempre y cuando obviamente también tengas los potenciadores para ellos, si por ahí tienes potenciadores para 4 estrellas entonces utiliza los 4 estrellas, pero siempre recordando que te van a dar la misma cantidad de puntos y un punto muy importante también a saber aquí es que siempre el multiplicador va a ser por 1, es decir 15 mil, 15 mil, 15 mil por cada pelea, 15 mil, 15 mil por cada pelea, no va a aumentar como es en el caso de las otras arenas, bien, entonces ya una vez que ya hayas conseguido estos doblones que son 120 mil y los 30 que regalaron, iremos ya a la tienda de doblones que están por aquí de la limpieza de primavera, a ver, en la primera fila la verdad es que no me agrada mucho la primera fila, hay como que recompensas para aquellos que todavía están creo que de reclamable hacia abajo, que están buscando catalizadores básicos, por ahí catas de clase de grado 4 y algunos fragmentos de izquierdas de 6 estrellas, la verdad es que creo que no es muy buena oferta la primera fila, por ahí quizá dependiendo del nivel en que estás pues te podría quizá convenir comprar la segunda oferta, pero en general pues la primera línea no, no es muy agradable, creo que lo mejor ya estaría en esta segunda línea, sobre todo si tu objetivo actual es llegar a convertirte en rompetronos, porque es más o menos la segunda fila para los rompetronos, por lo que puedo, a ver, y básicamente las mejores ofertas de esta tienda en esta segunda versión será esta de aquí como podrán ver, con 150 doblones podemos conseguir hasta un máximo de 4, 4 selectores de clase por un 20% que nos aseguraría un 80% de un catalizador de clase de grado 5, además de 8 alfas de grado 2, así que para aquellos que están buscando convertirse en rompetronos, pues creo que esto va a ser una buena opción para ellos, otra opción también bastante interesante, ya si ya eres rompetrono o estás más esperanzado en buscar nuevos campeones, quizá la tercera oferta de esta fila, donde te dan 7500 esquirlas en una compra y por dos compras serían los 150 doblones, te convendría por ahí conseguir 15000 esquirlas de 6 estrellas para por ahí probar algo de suerte y sacar un personaje destacado, quizá en uno de esos cristales, pero creo yo que en cuanto a esta segunda fila la mejor opción con estos 150 mil doblones sería optar por la primera opción de la segunda fila, donde encontraremos los catas de clase de grado 5, creo que ese va a ser muy bueno para aquellos que quieren convertirse ya en rompetronos o están esperando o buscando ascender a un campeón nuevo a ranco 3, me gusta mucho esa opción, ya luego en la segunda, en la tercera fila, las ofertas también aquí son como muy bajitas, la verdad es que no son muy atractivas, hay esquirlas de 6 estrellas, hay alfas de grado 3 y aquí pues ya las demás están 300 mil y 240 mil, para eso pues no nos alcanza, no nos alcanza porque somos free, somos free, somos free. Entonces pasaríamos ya a la cuarta fila donde vendrían ya las oportunidades para aquellos que estamos buscando conseguir el nuevo título de Paragon, recordemos que ya salió un nuevo título, así que esta es la oferta más o menos para aquellos que queremos obtener ese título, como verán esas dos primeras ofertas están 21 mil cada uno y dependiendo de lo que nosotros vamos a necesitar en nuestra cuenta o dependiendo también de lo que nosotros ya tenemos formado, por ejemplo la primera opción nos da catas básicos de grado 6, 1450 fragmentos, además de un cristalito nexo, la verdad es que este ya es como un adicional, creo yo no creo que tengamos mucha suerte en esos cristales, pero por ahí podríamos tentar. Y la otra opción es alfa de grado 3, además también de otro cristal del nexus, otro cristal del nexus que también nos da el chance de conseguir un campeón de 3 a 6 estrellas. Entonces yo creo que si estás dentro de las personas que estamos buscando convertirnos en Paragon o obtener ese título lo más pronto posible, entonces posiblemente esta sea nuestra mejor elección. Yo nuevamente repito, dependiendo de qué es lo que más tengas, si por ejemplo tienes por ahí quizá más alfa de nivel 3, entonces te convendrá quizá comprar los catas de grado 5 o si no en viceversa. En mi caso yo creo que voy a comprar estas opciones, estas dos, entonces yo creo que compraré 3 de uno y 3 del otro para seguir teniendo como que la parte equitativa. Luego tendremos por aquí estos perfiles que va a costar uno de oro, la verdad es que es un regalo, es una ganga. Así que bueno, ahora si tú quieres ya comprar o meterle un poco de dinero o no te alcanza las sumas que hiciste, porque si compras por ejemplo para ascender los campeones ya para Paragon, nos va a sobrar por ahí algunos fragmentos, mejor dicho nos va a sobrar por ahí algunos doblones. Entonces si quieres meterle por ahí algo de dinero quizá te convenga comprar por ahí la jucha o el puerquito que nos va a dar 30 mil doblones más. Entonces por ahí podríamos irnos a comprar un poquito más. Obviamente eso también dependiendo de si quieres gastar un poco. Así que son los ofertas como que las más baratas. Si quieres meterle más dinero pues ya están las otras donde ya aumenta mucho mucho el precio. Así que bueno chicos, eso es básicamente todo por este video. Voy creo a comprar, voy a comprar y vamos a ver qué me sale en este cristal. La verdad es que no creo tener mucha suerte, pero de todas maneras no se pierda la esperanza. Entonces vamos a abrir a ver qué tal nos va. Mira tenemos los cristales de pool, vamos a abrir también los cristales de pool, pero primero vamos a abrir los otros, ok. Vamos a terminar esto con una pequeña apertura para ver. A ver, tenemos por aquí personajes del 2021, vamos a abrir los que tenemos tres y vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va. Instale el Nexus número uno. A ver, tres estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas. Era de esperarse, ¿no? Vamos por el, obviamente por el nuevo, el nuevo personaje. Bien, un campeón nuevo, muy bien. No hay problema con eso. Me gustaría que me salga un 6 estrellas. Obviamente me encantaría un 6 estrellas, pero dudo, dudo. Pero este, vamos a ver, tres. ¡Oh! Un personaje de 5 estrellas. Yo creo que ya, ya valió la pena. Una Jabari de 5 estrellas es un muy buen personaje. Aunque me salió también, este, Cersei, ¿no? A ver, ¿de cuántas estrellas es? De cinco, ¿no? Dos, cuatro, cinco estrellas. Podría ser, podría ser, pero no. Vamos por Jabari, vamos por Jabari porque es un personaje nuevo. Así que podríamos aumentar por ahí nuestro rostro. Un campeón nuevo de cinco estrellas, creo que va bien. Creo que va bien. A ver, el final nos dará un null de cuatro estrellas. Bien, bien, bien. Vamos a despertar su habilidad singular. Y ya tendríamos, este, por ahora en esta apertura un campeón de cinco y dos de cuatro estrellas. No está mal, no está mal, la verdad. Pudo haber estado mejor, sí. Pero, pero vamos ahora por el siguiente, por los siguientes cuatro cristales del día de hoy. A ver, sí conseguimos al menos uno de seis estrellas. A ver. Vamos a ver, ¿dónde estás? 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 Acá. Vamos con el primero, a ver. Primer cristalito Nexus de... De... De primavera. No sé cómo hacemos estos cristales. A ver, a... Duplica para... Bueno, vamos a duplicar a la más fuerte, ¿no? A la de cinco. Otro personaje de cinco estrellas. No está mal, ¿eh? No está mal, es otro campeón de cinco. Bueno, que no sea... De mi agrada es otra cosa, ¿no? Pero es un campeón de cinco. Pudo ser peor. Pudo ser peor. Pudo haber salido de cuatro. A ver, eh... Como este caso, ¿no? Por ejemplo. A ver, vamos a meterle a Eidman para que tenga mayor 50. Ah, sí. Ahí. Mayor 50. No me ha salido uno de seis. F por mí. Vamos a ver si nos sale alguno. Alguno de seis. O al menos uno de cinco que no tenga. Sería muy bueno. A ver. Vamos, por favor. Ah, puro tres estrellas. Esa está puro... Maleta. Vamos a conseguir agua de tres estrellas. Y vamos con el último cristalito. A ver qué obtenemos aquí. Vamos a ver qué obtenemos. En un segundo. Por favor, Kavan, dame algo bueno. Por favor. Nah, ya puro tres estrellas. Estuvo más feo este cristal. Estuvo horrible. Vamos a ascender a la... Vamos a darle... A Omega para conseguir más ISO al menos. Bueno, otro campeón de cinco estrellas. No está mal, sinceramente. Pero quizá... Hubiera esperado un mejor cambio. Bueno. Igual son dos personajes prácticamente gratis. Porque solo me costó areñar un rato. Así que está bien. Está bien. No gasté ni un solo peso. Ni un solo centavo. Y pues está. Vamos a abrir ahora los cristalitos de oro. Para ya, mientras que me voy despidiendo. No creo que tenga suerte aquí. Lo bueno es conseguirlo. Así como chicos. Si te gustó este video. Pues dejen por ahí su like. No olviden suscribirse. Recomendar siempre el canal. Porque esto ayudaría mucho. Es que este canal crezca un poquito más. Si no estás suscrito. Suscríbete al canal. Y conmigo como siempre chicos. Será ya hasta un próximo video. Puro oro, maldita sea. Bye, bye. Adiós. Adiós. Gracias.